Shit, y ahora que hacemos? Oh, camino de anillos para Sonic, vamos por acá? Oh no, que carajo! Bueno chicos, estamos otra vez acá en Sonic Heroes Y vamos a continuar con esta aventura modo historia Si no vieron el capitulo anterior por acá Y ahora voy a dejar una nota como siempre Y ahora si, vamos a continuar con todo Boy, Amy sure doesn't give up that easy What is this place? Sure is bright We got some time, feeling lucky Ok, let's go Vamo nomas Y ahora si, estamos acá en este nivel que la verdad Sinceramente, sinceramente Es uno de los niveles más, ah, como decirlo No me gusta, o sea, me gusta diseñadamente Pero no me gusta, porque está muy Bugueado por así, uy casi me caigo ahí eh Uh, bueno, bueno, ya empezamos con fail Pero no pasa nada, porque recién empezamos Bueno, recién empezamos, pero no quiero perder eh Vamos con todo, vamos con todo, perfecto papu Gracias por apoyar la serie, yo sé que es una serie Bastante vieja, pero la verdad que la están apoyando mucho La verdad que les agradezco mucho eso Vamos con todo chicos, vamos Eh, como decía, este nivel no es que es feo O sea, el diseño me gusta, pero Está muy bugueado por así decirlo O sea, la parte del casino, no, no, no te caigas A ver, si hay trampolines Menos mal que hay trampolines, eh O sea, la parte donde están los trampolines No, los trampolines no, como se dice Los flippers, o sea, los ¿Cómo se llaman? Bueno, esta parte donde te convertís en una bola Es muy pero muy jodida Ya que es como que te puedes ir al carajo Por ejemplo, ahora cambia de personaje y Sonic está acá O sea, que carajos Gracias Sonic, gracias por apoyar ese ejemplo Bueno, bueno, no, por eso no voy a intentar No cambiar tanto de personaje, porque nos podemos encontrar En malas, en serio ¿Vos con esto? Vamos, vamos, que vamos A ver, no sé para dónde ir La verdad que esto es muy trambólico Por eso no me gusta mucho este nivel O sea, la bola es un poquito complicada de manejar Dale que vamos, dale que vamos Dale que vamos, vamos por acá, perfecto Por allá está la salida, no, no me gusta esto No me gusta esto porque hace perder el tiempo Me acuerdo que yo en estos niveles Me podía llegar a pasar como 10 minutos Oh, capaz creo que estoy exagerando Pero, literalmente, dale, dale, vamos por acá, perfecto Bueno, lo hice bastante fácil esta vez A ver, Knuckles está acá, entonces voy a cambiar de personaje Hay una invencibilidad ahí, pero bueno No me sirve, la verdad No me sirve tanto que digamos Vamos con todo Nosotros somos bien machos No necesitamos invencibilidad Vamos con todo, ¿no? Tres, uno, toma Ja, ja A este le pegamos acá Uh, casi me pega con el coso Ya tenemos el Team Blast Pero tampoco lo vamos a usar Porque es como una pérdida de tiempo Por así decirlo, la verdad que no hace falta Al menos que estemos bien, pero bien en aprietos Pero bueno, no pasa nada ¿Qué carajo? Hay un enemigo ahí O sea, nunca me di cuenta de eso, ¿no? A ver, uy, no Mejor voy a cambiar con Knuckles Porque Sonic no sé dónde carajo estará Pero allá está Sonic Uh, guarda, guarda, guarda Le pegamos Perfecto Le invocamos bien esta vez No cambia de personaje No cambia de personaje Porque no sé dónde carajo están los otros Ahí están Así que vamos por acá Vamos con Tails Uh, carajo No la caes Uy, no la caes, no la caes, no la caes Perfecto Esta parte Yo lo que hacía era Volar con Tails Intentar volar hasta acá Cosa que no sé si me va a salir Me salió, vamos Jajaja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? 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 Hoy me merezco un buen like, chicos Claro que sí Acá está el Nacar Así que vamos a pegarle con todo Menos a esta tortuga de plata Que necesitamos a Sonic Uy, no No, no me caí Menos mal Menos mal Que no volví al casino Apacale, hacemos vueltas 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 El remolino Y a la miercoyle Iba a decir a la mierda Arcano Jajaja Mucho, mucho Viral Team Para lo que sepan Déjenme en los comentarios La verdad que no soy fan, no soy fan, pero a veces veo por curiosidad, pero bueno. Bueno, ya vamos a encontrar con el gameplay y no vamos a darle fama a otra persona, a otra gente. Vamos por acá, perfecto. A ver, a ver, a ver. Dios, estos son jodidos. Estos son jodidos porque te agarran el personaje y no te liberan más. Uy, carajo. Pensé que me había caído la miércoles. A ver, a ver, a ver. Dale. Se muere, se muere, se muere. Tomá. A ver, se abre esto o no se abre. Se abre. Uh, tenemos una llave. La llave del bonus que no podemos hacer nunca. El bonus, la verdad. Vamos a intentar hacerlo hoy, pero no prometo nada. A ver, ¿quién necesita puntos? Knuckles necesita puntos, así que vamos a darle puntos a Knuckles. Y vamos que vamos. Vamos que vamos, chicos, que estos niveles son bastante largos. A ver, vamos a elegir a Sonic. A ver hasta dónde nos lleva, porque cada personaje... Por ejemplo, si elegimos a Tails, es como que volamos a distinta dirección. Si elegimos a Sonic, volamos a otra dirección. O sea, carajo, ya me estoy trabando. Y si elegimos a Knuckles, es especial él, porque podemos elegir nosotros la dirección. Carajo, se re bugueó. Escuchen. ¿Ven? ¿Ven? Yo les dije. Este nivel está bien bugueado. ¿Qué carajos? Vamos por acá. Uy, carajo. Pará, pará, pará. Allá hay algo. Hay algo acá. Hay algo acá. Yo quiero agarrar ese interruptor. A ver si podemos agarrarlo, chicos. Denme su fuerza. Denme su ki, como siempre les digo. Uh, vamos por acá. Uy. Oh, Dios. Ese sonido me está bugueando la cabeza. A ver, tranquilo. Toma. Es verdad esto. Jamás abrí y activé ese interruptor. Creo que ese interruptor, creo que es... A ver, si no me caigo, creo que es de una sala secreta. La verdad que no sé si en mi infancia habrá ido a esa sala secreta. Pero yo sé que ese interruptor sirve para eso. A ver. Guarda. Vamos para arriba. Oh, qué carajo. Oh, carajo. El nivel más bugueado de mi maldita vida. Bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos. Se abrió la sala secreta. Uh, qué carajos. Se abrió, se abrió, se abrió. Claro que sí. Vamos a ver qué hay. La verdad que no tengo ni idea, chicos. A ver, chicos. Ya sé el título de este video. Ya sé el título de este video. Uy, qué carajo. Cambié Knuckles y se mató solo. A ver. ¿Qué hay por acá? Una vida. Bueno, la vida no sé si me va a servir mucho, pero... Uy, carajo. Estoy perdiendo mucho tiempo. No voy a tener una clasificación. Ah, sí. Así que, por favor. Apurá el paso, Sonic. Apurá el paso, Sonic. Uy. Dale. Shit. ¿Y ahora qué hacemos? Oh, camino de anillos para Sonic. Vamos por acá. ¡Uy, no! ¿Qué carajo? No, qué tremendo fail. La maldita vida. No me la puedo creer. No me la puedo creer. Qué tremendo fail. Yo supero todo. En serio, chicos. No sé, sinceramente. No sé qué sería mi canal sin los fail. Pero qué tremendo fail. Se los juro. No me la puedo creer. Ah, carajo. Yo quería ver qué pasaba. Bueno, ya. Olvídense de la clasificación. La clasificación. Ah. También olvídense de la clasificación. No. ¿Qué estoy diciendo? Olvídense del bonus, digo. Porque también perdí la llave. A ver. Carajo. Ya me estoy desconcentrando. Tranquilos. Tranquilos. Empezamos bien. Ahora empezamos mal. ¿Cómo es esto? A ver. No hay nada por arriba. Así que hay que dejarnos caer, creo. Oh, carajo. Se está rebugueando esto. ¿Qué significa este nivel, chicos? ¿Qué significa este nivel? La verdad que no tengo ni idea. Pero por fin. Por fin ya estamos terminando el nivel. El maldito nivel. Y una vez más no tenemos bonus. No tenemos bonus. Eh, Sonic. Estaba esperando ahí. Hubiera cambiado a Sonic y hubiera estado más fácil. ¿Qué carajos? O sea. Qué trambólico esto. No me la puedo creer. A ver. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué clasificación voy a obtener? A ver. Yo digo como una B. Una B. Aunque no sé. ¿Una C? Ay, Dios mío. ¿Qué? Deja, deja, deja. Vamos a pasar al siguiente nivel. Ya fue. Bingo Highway. Desciende por las rampas de alta velocidad. La verdad que este nivel es uno de los más jodidos, creo. Y son los más difíciles para conseguir clasificación A. Así que, chicos. Denme su fuerza. A ver, empezamos. Ojo. Ojo con este nivel, pero el tema está bastante bueno. ¡Oh, bien! Ese robot con una línea de searchlight detesta a nosotros. Le llamará a otros para venir. ¡Felicido! ¡Ahí están! ¡Eggman Robot! ¡Ladá las para mí, Sonic! ¡Eggman! 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 Como ven, el tema de fondo es increíble. Pero en este nivel no sé si es increíble. Bueno, en diseño sí, la verdad. Está bastante bueno en diseño, pero es jodido. En serio, es jodido. ¡Eggman! 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 Vamos Taze, no me falles, que no te fallen esas colas, vamos que vamos, dale que vamos, perfecto, un punto para Taze, obviamente que se lo merece, y vamos con todo, vamos con todo, este sería el bingo, o sea el otro eran los flippers, no se como se dice en su país, o sea los pinball, e hizo los pinball, y esto es el bingo, así que vamos a intentar obtener punto, la clasificación A, cosa que no creo, y no se si va a obtener esmeralda hoy, no se si va a obtener esmeralda ya que es jodido, es jodido en serio este nivel, bingo, vamos, nuevo, bingo no hay más, dale, 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 donde carajo está Sonic, la verdad que no tengo ni idea de donde está carajo, está Sonic, a ver, tenemos que ir para allá arriba, veo, veo que tenemos que ir para allá arriba, allá está Sonic, cambiamos, Sonic, uy no, la cae, pará, 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 tranquilo, 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 no cambias a nadie por ahora, le damos, llegamos arriba, perfecto, y vamos por acá, oh, lo conseguimos de pedo, a ver, donde están los otros, la verdad que no tengo ni idea, pero bueno, vamos a seguir nosotros, nosotros vamos a seguir, ojo con este, ojo con este que es dorado, creo que es más fuerte que el otro, uy, claro que ya sé, que ya sé, Dale, no hace falta que me digas, o sea, es muy obvio, vamos, 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 toma, con Knuckles y a la miércoles todo, a ver, a ver, ojo, no me vengas a mí, tengo una llave, no sé cuándo la obtuve, la verdad que me olvidé, ah, ya me acordé al principio con Knuckles, allá hay otra llave igual por las dudas, así que no pasa nada, vamos a rellenar el poder a Knuckles, ya que la verdad que Knuckles no va a servir, aparte no tiene ningún punto, pobrecito, vamos con todo, vamos con todo, quiero a Sonic, por favor, bien, 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 a ver, a ver, uh, hay vidas allá arriba, puede ser, bueno, no importa, no importa, las vidas me las sudan, porque la verdad que no voy a intentar perder tanto en este nivel, o sea, en este juego, perdón, que es tan trambólico esto que estoy empezando a comentar bastante fail, y ustedes saben que no me trabo bastante, pero no sé por qué carajo me estoy trabando mucho en este gameplay, me estoy trabando mucho en los gameplays de Sonic Heroes, a ver, toma, no me saquen la llave, perfecto, dale, que podemos tener una clasificación a, y la esmeralda, si yo obtener eso, chicos, me merezco un buen like, ustedes saben que sí, uy, no, no lo caes, no lo caes, ah, Team Blast, uh, carajo, yo les dije, el Team Blast sirve para sacarse de apuros, la verdad que no lo uso mucho, pero ahora sí, sirve mucho, y ahora después de esto viene un boss que la verdad que no me gusta para nada, la verdad que no me gusta para nada ese tipo de boss, creo que también se ve, eh, en la mansión embrujada, creo que también está ese boss, y la verdad que es horrible, porque tenés que enfrentarte a un montón de enemigos, y si llegas a perder, es como que tenés que empezar de nuevo, y tenés que esperar, y es como bastante, bastante, no sé, no me gusta, oh, carajo, ya viene la parte difícil, chicos, no, 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 acá te podés caer, y a la miércoles todo, a la miércoles el puntaje, a la miércoles la esmeralda, a la miércoles todo, esta es la parte más jodida de este nivel, así que chicos, denme su fuerza, no, no, todavía no, hay una parte que es más jodida porque hay más huecos, y ya Sonic y Tails se murieron, o sea, estamos solos Knuckles, solamente tú y yo, vamos, vamos que vamos, tenemos que ir para arriba, para abajo, para abajo creo, ¿no? Sí, tenemos que ir para abajo, así que vamos para abajo, chicos, uy, carajo, carajo, que la verdad que tengo miedo, tengo miedo porque esa parte que digo yo es bastante jodida, ojo, 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 llegamos, llegamos, y bien, perfecto, por ahora no tengo fail, por ahora no, en el primer nivel tuvimos fail al final, así que mejor no digo nada, toma, sacate el escudo, le pegamos con Aker, ah, bueno, le pegó, le pegó a Tails creo, ¿no? Por acá, por acá, y por acá, esa no se la sabían, papús, a ver, a ver, vamos, 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 que se venga lo difícil, dale, que se venga lo difícil, que ya quiero, ya quiero sufrir, en realidad ya me lo quiero sacar de encima, porque la verdad que es jodido, no quiero perder la esmeralda, uuuh, menos mal que tiene el escudo, para, 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 tranquilos, tranquilos, esto se pone trambólico, ya lo sé, ya lo sé, pero bueno, chicos, ustedes me van a apoyar con su buen like, ¿no? Ojo, ojo con esto, ojo con esto, los paralizamos, le damos con Aker, uy, no, Aker, ¿qué hiciste? Hiciste todo, miércoles, a ver, a ver, a ver, tranquilos, por acá no hay nada importante, creo, creo que sí, ¿no? Sí, está la llave, es cierto, está la llave, está la llave, o sea, está el interruptor, a ver, creo que también hay llave, no sé, pero no importa porque tenemos llave nosotros, a ver, Lails, ayúdame, por favor, vamos por arriba, a ver, esperamos, esto es como un ascensor, esperar, y llegamos, sí, llegamos, uh, ahora viene la parte difícil, chicos, ahora sí voy a necesitar su apoyo, ahora sí que voy a necesitar su apoyo, esta parte es jodida, es jodida de en serio esta parte, a ver, a ver, a ver, a ver, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar, pero acá me suelo caer demasiado, uh, carajo, uh, carajo, 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 no, por acá vamos por el costado, no quiero saber nada de que aerme, uy, Tails, ¿por qué no te quedaste atrás? Como, no sé, para ayudarme si me caía, a ver, a ver, uy, no, no te caes, no te caes, no te caes, carajo, 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 ay, no, ¿dónde me...? No, 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 Sonic, 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 tranquilo, 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 oh, carajo, que me da miedo este nivel, eh, me da miedo este nivel, pero se los juro, oh, shit, pará, 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 llegamos, llegamos, no me la puedo creer, llegamos, llegamos sano y salvo, bueno, no estamos sano y salvo, pero más o menos estamos, uh, no me da que sigue, no me jodas, no me jodas que sigue, no me jodas, no me jodas que sigue, pará, 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 esto es trambórico, en serio, porque no sé para dónde carajo va esto, a ver, esto sigue, esto sigue, no sé para dónde vamos a terminar, no sé si vamos a caernos, ojo con esto, ojo, ah, no, no sigue, no sé si sigue, no sigue, no sé, la verdad, pero bueno, vamos a intentar terminarlo de buena manera, a ver, ojo, me caí, oh, shit, o sea, este nivel me da un poco de vértigo, se escucha, se escucha, se escucha, allá está el anillo, para terminar el nivel, no te caigas, 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 tal vez podemos obtener esmeralda, podemos obtener clasificación A, no lo sé, la verdad, no lo sé, no lo sé, carajo, dale, pará, pará, tranquilo, 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 tomá, uno, dale, terminá el nivel, maldito nivel, carajo, no, no me quiero caer porque no sé qué hay abajo, sinceramente no sé qué hay abajo, oh, no, pará, pará, tranquilo, ahí abrimos, uno, es que es difícil, es difícil, es difícil y más si querés clasificación A, o sea, es imposible casi, bueno, no es imposible porque yo lo obtuve, pero ya sé, uh, ya saben a lo que me refiero, dale que vamos, terminamos el nivel, vamos, carajo, a ver chicos, ustedes qué dicen, una clasificación A, una clasificación B y una C, la verdad que no creo una C porque lo hicimos bastante bien, eh, y a ver si obtenemos esmeraldas, a ver, uh, no, clasificación A no lo creo porque Knuckle no tiene ningún punto, oh, shit, perfect, Knuckle mismo lo dijo, perfect, una clasificación A, qué carajos, no me la puedo creer, vamos chicos, revienten ese botón de like, la verdad que no me la puedo creer, una clasificación A en un nivel bastante, bastante jodido, y ahora sí, estapa especial 3, desafío esmeralda, vamos por la tercera esmeralda, a ver chicos, la verdad que ustedes me dijeron, no sé quién me dijo en los comentarios, pero había leído ayer que, eh, la verdad que los bonos de la primera esmeralda y la segunda esmeralda son fáciles, pero después los otros son bastante jodidos, así que, ah, carajo, tengo miedo, tengo un poco de miedo porque la verdad que creo que a mí también me costaba la esmeralda, las esmeraldas son jodidas, parecían fáciles, pero no, son jodidas chicos, a ver, Sonic, dale, Sonic, dale, Sonic, dale, Sonic, vamos que vamos, vamos que vamos, mientras no me, no me torpescan el camino con esas bombas, la verdad que todo bien, eh, dale que vamos, dale que vamos, uh, shit, no, ahí vienen las bombas, uh, uh, no, ya la acabamos, ya la acabamos, ya la acabamos, pero tranquilo que falta todavía, falta todavía, vení para acá, vení para acá, esmeralda, vení para acá, esmeralda, uy, carajo, qué carajo se buggeó, se buggeó la barra de, no me la puedo creer, miren, se buggeó la barra, no sé ahora qué carajo, vamos, obtuvimos la esmeralda, vamos carajo, hicimos la esmeralda más difícil para mí porque es un nivel bastante jodido, pero la obtuvimos así, así de fácil, está re buggeado esto, está re buggeado esto, el indicador de power, o sea, de turbo, está buggeado, nosotros nos buggeamos, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, así es el hack este, estamos haciendo las cosas ilegalmente, ya que tenemos el hack de pantalla ancha, como les dije, ahora sí, vamos al boss, que la verdad que no me gusta mucho, ¿no? a ver, carajo, este boss lo odio, lo odio mucho, obviamente que yo voy a ganar a Eggman, a ver, robot, carnaval, ay, carnaval de robots, la verdad que odio esto, a ver, qué podemos hacer acá, vamos, uy, no, casi la cago, casi la cago, toma, 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 no sé por qué, pero me gusta más usar a Sonic, vamos por acá, uy, la cago es perfecto, y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, dale, rápido, dale, lanzame todo lo que quieras ahora mismo, uh, tenemos cosas acá, tenemos cositas, o sea, power ups para los personajes, así que eso es bueno, eso es bueno, vamos, tomen, tomen, uh, carajo, pará, sí, reíte todo lo que quieras, Eggman, reíte todo lo que quieras, pero yo voy a ganar, obviamente que sí, a ver, a ver, a ver, agarramos esto, un team blast, la verdad que no creo que me sea muy necesario por ahora, pará, 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 Knuckles, ¿dónde estás, Knuckles? Perfecto, Knuckles se encarga de esos que son bastante resistentes, tenemos un poder para Sonic, vamos, dale Sonic, dale Sonic, tenés que ser bien, pero bien fuerte, a ver qué viene ahora, viene el, el ejército de, de, de navecitas, no me salía, no me salía, a ver, toma, 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 ja, ja, ¿qué pasó Eggman, eh? Dale, vamos, más, quiero más, quiero más, uy, ¿qué va a venir ahora? Uy, no, 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 ya caes, oh, shit, ¿qué carajo acaba de pasar ahí? Pero me salvé de pedo, a ver, team blast, team blast, lo siento mucho, pero team blast, esto se pone cada vez más jodido, y más, más jodido, y no sé hasta dónde llega esto, a ver, vamos a intentar obtener una clasificación, ah, pero la verdad que creo que es jodido, a ver, ¿qué hacemos acá? Dale, dale, dale con Sonic, dale con Sonic, toma, here we go, bueno, no sé qué dije, here we go, no sé cómo dice Sonic, a ver, toma, toma, aunque esto me está haciendo perder tiempo, a ver, a ver, toma, 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 perfecto, tenemos power up para Knuckles y para Tails, ya tenemos todo completo, Tails, 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 uy, shit, shit, no, la cagaste, no, ah, pensé que me había caído, vamos, de pedo, encima lo bueno de Tails es que podemos agarrar los anillos que perdemos, a ver, acá que viene, uy, no, 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 no le caes, no, Knuckles, es tu turno, oh, pará, 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 tranquilo, pará, primero vamos a dar vuelta a este, ¿no? Y ahora sí, Knuckles con todo, con todo, con todo, con todo, Knuckles, toma, toma, a ver, es jodido, es jodido, ya está, ya está, listo, a ver, que sigue ahora o se hace terminar, no, sigue, y sigue, sigue, y sigue, y sigue, oh, no, no, agarra los anillos mejor, agarra los anillos, agarra los anillos, agarra los anillos, agarra los anillos, dale, dale, muérense, muérense todos, a ver, queda uno, queda uno, queda uno, no sé después qué sigue esto, a ver, lo que sigue después, usemos el Team Blast, a ver, el Team Blast ahora, ¿sirve? No, sí, a ver, bueno, vamos a usar el Team Blast, ya fue, ya fue, yo quiero una clasificación, ah, pero creo que llevamos 2 minutos y 31 segundos, así que creo que no va a haber clasificación nada, los voces se me dan bastante mal, ojo, dale, a ver, venga más, venga más, dale, oh, shit, a ver, tomen, 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 oh, menos mal que tengo a Sonic con todo el poder, eh, a ver, a ver, ya está, listo, sí, claro, 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 lo mismo dice la mansión, a ver, chicos, ¿qué es una clasificación A, una clasificación B o una clasificación C? Yo creo que es una B, sinceramente, sinceramente, una B, porque la verdad que el tiempo fue bastante, a ver que tenemos una B, bien, bien la acerté, aunque es algo triste, yo quería una A, yo quería una maldita A. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho el video de hoy, si es así, no olviden dejar su buen like, suscribirte si son nuevo, y ahora sí, voy a mandar saludos a los que compartieron el video anterior. Un gran saludo para Kirby Bandicoot, Aaron, X Random Black, No Gamer, y para San Getsushin, como siempre chicos, compartan los videos para un gran saludo hoy, y ahora sí, yo me voy despidiendo, se cuidan mucho, y nos vemos en la próxima, ¡Chao!